Harvard golpea a los veganos La prestigiada universidad norteamericana derrotó a los veganos al demostrar que no deben despreciar el consumo de la carne, ya que es y fue vital para la evolución del ser humano. Esto derivado de la negación de las personas que viven su vida más saludable sin ingerir carnes rojas sobre la evolución de nuestro cerebro por la carne. Debido a que los investigadores Daniel Lieberman y Katherine Zink sostienen a través de su estudio que la carne permitió cerebros más grandes. Dentro de sus datos más relevantes, encontramos que la carne cocinada aportará 2.5 veces más kilocalorías que los vegetales. Incluso para la masticación de la carne se realizan 20% menos mordidas que con los vegetales. Después de ver estos datos nos preguntamos, ¿será el veganismo una forma saludable de vida o un estilo? Compártenos tu opinión ya que queremos saber qué tipo de dieta prefieres.